La semilla del reino, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, hermanas, hermanos. Jesús nos dice que la semilla germina y va creciendo, y no sabemos cómo se produce ese crecimiento. Por eso, debemos reconocer que ni el que siembra ni el que riega, son los principales. Es el mismo Dios que la hace crecer y conduce misteriosamente hacia la fecundia. Le presentamos nuestras intenciones. En esta mañana, Señor Jesús, te pedimos por la pronta recuperación de la salud de Elisa en Pueblo Santiago, de María Lidia Raico Raico, de Darío Escobar Linares, así como también por el descanso eterno de Alfredo Valdivieso, quien hoy conmemora seis años de su fallecimiento. Te pedimos, Señor, por la fidelidad y santidad de todos los sacerdotes, de todos los consagrados y consagradas, para que, fieles a su llamado, puedan ser testigos de tu amor. Todo esto te lo pedimos, por honor y gloria tuya, por Cristo nuestro Señor. Amén. En ti, en ti, en ti, en ti, Señor, que hemos puesto nuestra fe. En ti, en ti, en ti, Señor, que hemos puesto nuestra fe. En ti, en ti, en ti, en ti, Señor, que hemos puesto nuestra fe. En ti, en ti, en ti, en ti, Señor, que hemos puesto nuestra fe. En ti, en ti, en ti, en ti, en ti, Señor, que hemos puesto nuestra fe. En ti, 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 Señor, que hemos puesto nuestra fe. Evangelio San Mateo, capítulo 1. El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. En ti, 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 Señor, que hemos puesto nuestra fe. Gloria a ti, Señor, que hemos puesto nuestra fe. Gloria a ti, Señor, que hemos puesto nuestra fe. Nos dice el Papa Francisco. Para entrar en el reino de Dios, es necesario ser pobres en el corazón. No confiar en las propias capacidades, sino en el poder del amor de Dios. no actuar para ser importante ante los demás, ante los ojos de Dios que tienen predilecciones públicas, sencillos y humildes. Cuando vivimos así, dirrumbe la fuerza de Cristo y transforma lo que es pequeño y modesto en una realidad que fermenta la masa del mundo y de la historia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz. Tu reino es gracia, tu reino es amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos juntos. Dios mío, dada tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que brinda a tu pueblo con justicia y a los humildes con rectitud. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tú te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Como la luna de nuestra muerte. Amén. Que en sus días florezca la justicia y de la paz hasta que falte la luna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Librará a los pobres de su vida, al afligido que no tiene protector. Salvará la del humilde e indigente y salvará la vida de los pobres. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Dios hermano, 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 Dios hermano ¡Gracias!